Buenas tardes y buenas noches también, porque el solcito ya no está en este momento, en estos primeros minutos que pasan de las 7, y tenemos información para compartir. Industria pesquera, el sector le pide al gobierno que sea incluido en la suspensión de retenciones. Sial China, intensa jornada para los exportadores en el primer día de la feria. Organización Mundial de Sanidad Animal, la doctora Emanuele Subellar es la nueva directora general por un mandato de 5 años, hasta 2029. 11 grados es la temperatura ahora en Buenos Aires y así es como se proyectan los próximos 3 días. Mañana miércoles la mínima 9, la máxima 15, con un cielo parcialmente nublado. Ahora el 12, o mejor dicho el jueves, tenemos una mínima de 12 exactamente, mayormente nublado, la máxima 15. Cambié número por día, o sea, nombre del día que fue a número. Y sí, el último día de la semana, 11 la mínima, la máxima 15 grados. Muy agradable, después de lo que fue el fin de semana, de mínimas de 3 grados y demás, cómo termina esta semanita. Y el último día de mayo, acá mismo, el viernes despedimos el mes número 5. Las monedas, la economía, el dólar, el euro. Bueno, cerró, así el oficial, 876,63 la compra y la venta a 934,39 centavos. El más mirado, el informal. 1180 la compra y 1210 la venta. Entre el rebote, ahí cerró, el mayorista, 890,50 en el caso de la compra. Y para operaciones que corresponden a la venta, 893,50. El euro, 944,43,32 la compra. Y la venta a 1.012,91. Crece, supera el récord y en este caso no desciende. El índice merval, lo vemos también. Fíjate, así nos encontramos con una variación en rojo negativa de 1,67%. Y para eso vemos el riesgo país. ¿Qué pasó? ¿Dónde nos ubicamos? 1,416 puntos exactamente. Aunque está en verde, allí lo vemos. Menos 1,87 para esta jornada. Y la ganadería en Argentina. Cañuelas, ingresos hoy 8,758 animales. Y el índice de novillos del mercado del INIERS a 1,894,24 en este martes de actividad. Y el mercado granario, Estados Unidos y Argentina. Así conformamos nuestra tabla. La soja, en Chicago, nos encontramos en Estados Unidos en un día feriado. No operó, por supuesto que los demás cultivos tampoco. Y en Argentina, Madba Rosario, 325, 325 dólares. Rebotó hacia abajo. El maíz, 183 dólares en Argentina. Subió. Y el trigo, el Madba Rosario, también subió y alcanzó los 282 dólares. Acuicultura, la pesca, la industria pesquera y un mensaje muy claro para el gobierno. Y también un mensaje de inclusión, que es que sea parte de esta economía, este sector productivo, de la quita, la suspensión de las retenciones. Algo que pasa, por ejemplo, en el sector lácteo, que se prorrogó una medida que corresponde a la gestión anterior. Pero después de lo que fue la participación de Javier Milei en la Expo Angus, en la rural, que te lo mostramos acá en nuestra pantalla en exclusiva, donde prometió al campo levantar el cepo, eliminar las retenciones y el impuesto país. Tras ese anuncio, las cámaras empresarias de la industria pesquera le reclamaron al gobierno que sean parte de esa medida. Y de manera oficial, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera lo solicitó, aunque van a elevar también el pedido hacia la Secretaría de Bioeconomía para que llegue al despacho y esté en las manos del propio Fernando Vilela. El informe, el documento, reza que es urgente suspender por 180 días los derechos de exportación a todos los productos pesqueros, porque si bien hay una crisis del mercado mundial, hay costos internos muy altos en Argentina, el tipo de cambio se encuentra también como algo desafiante. Mencionan desde Argentina, que son muchas consecuencias macroeconómicas y también de la interna, de la economía argentina propiamente, que juegan en contra y este es el pedido que solicitan al gobierno. Guillermo Francos, el nuevo jefe de gabinete, lo que supimos ayer después de la renuncia de Pose a este cargo, quien se desempeñaba exclusivamente como ministro del Interior, una figura clave en la ley bases, hoy tuvo su primer día como jefe de gabinete. Para el gobierno, en el área que encontremos con él y que acordemos con él en los próximos días. Como él lo ha dicho, él sigue perteneciendo a este espacio y apoyando al presidente de la República desde el lugar que le toque, sea público o sea privado. Con respecto a la segunda parte, sí, claramente, yo voy a trabajar y a seguir conversando, es parte de mi función y para la que el presidente me designó como ministro del Interior, dialogar con los distintos sectores políticos para encontrar un camino en común para la Argentina. ¿Qué tal, ministro? Juan Pablo Peralta para Concierto del Litoral y Fénix, Buenos Aires. Bueno, en materia política, usted tiene que organizar, por lo que estaba respondiendo mis compañeros, cargos y demás. Yo quería ver el correlato económico que va a tener esto, en su función, ahora a cargo de todos los ministros, con los números, bueno, por ahí negativos que se ven como la recesión, el 9,3% de la caída del consumo en marzo y otros datos más, 270.000 cuentas que se han cerrado también, sueldo, bueno, caída de empleo, etc. ¿Qué correlato va a tener esto, esta posición, este nuevo cargo que va a tener usted al frente de la Jefatura de Gabinete? Y si ve que el segundo semestre, como dijo el propio Javier Milei, va a haber una mejora para los argentinos. Gracias. Mire, es la primera vez que hay un presidente ministro de Economía. El presidente está absolutamente consustanciado con su ministro de Economía, al punto que todo su equipo entendemos que los primeros temas que había que encarar en la Argentina era la macroeconomía que había sido recibida en un caos, en un desorden muy grande. Eso se está ordenando y a partir de ahí va a comenzar, ya está comenzando, un periodo de reactivación de la economía. Todo el mundo esperaba, por eso, digo, todo el mundo sabía que a partir, iniciar con ese reordenamiento económico iba a traer una situación como la que estamos viviendo, donde hay muchos argentinos que están sufriendo las dificultades que genera la economía, pero estamos convencidos que eso se está comenzando a superar y los próximos meses van a ser muy beneficiosos. Nosotros esperamos también, por supuesto, que este esfuerzo que estamos haciendo entre todos se refleje en los números de inflación que se van a ver los próximos meses. Buenos días. Claudio López para Del Plata, AM1030. La pregunta sería si el presidente tiene pensado hacer otros cambios en el gabinete, más en el lado económico, porque se lo nombra mucho a Federico Sturzenegger, que incluso fue el que ayudó a la confección del DNU. Y por otra parte, usted había comentado que la situación del funcionario saliente era insostenible. ¿Cuál era la diferencia que tenía el presidente con Nicolás Pose? ¿Quién dijo que era insostenible? Usted lo había comentado en una nota que dijo que... Yo comenté. ...se consideró que la situación del funcionario saliente era insostenible. Tal vez lo que quise expresar es que había una expresión pública de un desentendimiento entre el jefe de gabinete y el presidente, que se resolvió de esta manera. Con respecto a lo que me pregunta en relación a Federico Sturzenegger, es una decisión del presidente de la Nación que Federico se incorpore al gabinete en un ministerio cuyo nombre se va a resolver en los próximos días, pero que va a tener que ver con todo el tema de modernización del Estado y de regulación económica. Última pregunta. Guillermo Gonzalo López de Espléndid 990. Quería preguntarte por qué uno de los motivos de la salida es la diferencia de criterios y expectativas en la marcha del gobierno y las tareas encomendadas que tenía Nicolás Pose. Quería saber si estas decisiones, esta diferencia entorpecían el trabajo político del gabinete y también qué repercusión creen que puede tener esta salida del jefe a siete meses de iniciar el gobierno. Gracias. No, a ver, repercusión no creo que tenga ninguna más que la que es obvia en la salida de un funcionario de ese nivel del gobierno. Con respecto al futuro, yo le diría que de lo que hemos aprendido en esta experiencia de seis meses, tenemos que reorganizar la estructura del gobierno, tenemos que aligerar el ministro, el jefe de gabinete, es un coordinador del gabinete y quizás por la forma en que nosotros asumimos el gobierno nacional, proveniendo de una fuerza que no tenía historia, andamiaje institucional, etcétera, se concentraron demasiadas tareas en la jefatura de gabinete que yo creo que deberían distribuirse en los distintos ministerios. Hoy me he reunido esta mañana con los ministros en una reunión, yo diría informal, para conversar un poco sobre esta situación nueva. Yo creo que hay varios temas que vamos a ir descentralizando de las funciones de gobierno para que yo pueda cumplir con la función que me comendó el presidente, que es coordinar el trabajo de los ministros alineados a la política nacional y a los intereses políticos de otros sectores y de los gobiernos provinciales. Como decía al principio, nosotros somos una minoría parlamentaria, no tenemos ningún gobernador, o sea, tenemos que hablar con otras fuerzas y coordinar nuestro equipo de gobierno con esas otras realidades políticas que tiene la Argentina. Un cultivo que avanza, eso es lo que te vamos a proponer ahora recorrer juntos y para eso Carlos Sosa nos va a contar mucho más y toda la actualidad en torno al sorgo. Después de lo que fue el congreso de Maizar y dentro de estos márgenes, de este evento celebrado acá en Buenos Aires, no te olvides que Maizar es la asociación que congrega al maíz y al sorgo y esto ocurre con el cultivo que tiene más demanda y más campo destinado. Primero te voy a pedir que nos cuentes un poco qué es el sorgo y dónde se siembra en la Argentina. El sorgo es un cultivo del grupo de los cereales que se utiliza básicamente, tiene muchos usos en el mundo, se usa para alimentación humana, se utiliza para alimentación de ganado y tiene mucho uso también industrial, biocombustibles, etc. En Argentina es un cultivo que tiene muchos años y que ha tenido mucha trascendencia, sobre todo en épocas anteriores, más dedicado a zonas por ahí un poco más marginales porque es un cultivo que tiene muy buen comportamiento frente a la sequía, frente a las adversidades y en este sentido es como que había un área núcleo, maicera y alrededor un área de sorgo. Lo que está sucediendo en los últimos años es que estamos teniendo una demanda muy importante de China y Argentina empezó a exportar sorgo en volúmenes cada vez más importantes sobre mercados o sobre puertos cercanos a Rosario. Entonces esto hizo que muchos productores vecinos y afluentes a Rosario volvieran un poco al cultivo del sorgo en suelos de mejores condiciones y productor más tecnificado, más acostumbrado a fertilizar, etc. Entonces se dio un círculo virtuoso donde en esta última campaña, por ejemplo, tenemos muchos productores que están superando los 9.000 kilos de rendimiento del sorgo, están superando los 10.000 kilos de rendimiento del sorgo, que están encontrando esa posibilidad a lo que es grano. Particularmente este año, frente a los ataques de chicharrita en el maíz que fueron afectados en forma realmente muy importante, la chicharrita no ataca al sorgo. Entonces hay muchos productores, sobre todo de la zona centro de Santa Fe, centro de Córdoba, Anterríos, que están pensando en reemplazar hectáreas de maíz por hectáreas de sorgo y las consultas vienen desde el punto de vista nutricional, si se puede hacer, si no se puede hacer, si la calidad, etc. Y prácticamente, por supuesto que hay aspectos de manejo, hay que elegir bien los cultivares, hay que darle un tratamiento especial al sorgo, nada del otro mundo. Y en esas condiciones prácticamente se puede reemplazar una hectárea a una hectárea. Entonces esto ha motivado una demanda muy importante y que los semilleros vamos a tratar de abastecer hasta donde podamos, porque hoy por hoy la realidad es que la demanda está superando la oferta en el caso de semillas. Es algo que lo vamos a ir ajustando, pero sí prevemos un crecimiento muy importante del cultivo en esta campaña. ¿Cuántas hectáreas se cultivan ahora y ustedes qué preven, cuánto puede desarrollarse? En sorgo más o menos hay distinto, pero pensando para grano, el año pasado podemos estar pensando cerca del millón de hectáreas y yo creo que este año vamos a superar el millón 300, un millón 400, un crecimiento importante y a eso hay que sumarle unas 400.000 hectáreas que se van a picar para destino silo, forraje, ya estamos en un millón 700 y hay que sumarle otras 500.000 hectáreas que se utilizan como sorgo de pastoreo, es decir, que directamente lo consumen los animales o van a reservas o etcétera. Entonces estamos hablando de más de 2 millones de hectáreas de cultivo de sorgo en la Argentina, pero lógicamente los biotipos para cada uso son totalmente distintos, tenemos sorgo desde un metro cuarenta hasta tres metros, para decir, digamos, un poco, tenemos sorgo con tanino y sin tanino y para cada uso hay un sorgo que es más específico y a su vez para cada zona hay algunos hibrios que se adaptan más que otros. Entonces tenemos que hacer el uso, o sea, qué categoría de animales, si le vamos a dar una vaca lechera, no es lo mismo que una vaca de cría, para qué uso lo vamos a usar, en qué zona lo vamos a hacer para ver qué fecha de siembra, qué ciclo podemos utilizar y qué calidad de lote y qué manejo le vamos a dar. Entonces, juntando un poco todas esas piezas, podemos armar un resultado como lo que están dando los productores ahora, donde nosotros en los semilleros tenemos 17.000 kilos, 18.000 kilos, 20.000 kilos en parcelas, con todo ambiente controlado, que los productores líderes hoy están entre 8.000 y 10.000 kilos en lotes comerciales, pero el promedio del país es 3.500 kilos. Entonces tenemos una brecha muy importante para cubrir y que habrá que cubrirla con manejo fundamentalmente. Primer día de la Feria de la Alimentación Mundial Lacial en Shanghái, en China, en este 2024. Argentina dijo presente y a los exportadores de carne les fue muy bien, llega el primer reporte a este punto del mundo, a nuestra tierra. No defraudó las expectativas en cuanto a participación de compradores chinos que inundaron los pasillos. Ahora, lo que también estuvo a pleno fue la parrilla del babellón Argentine Beef, que fue la estrella del día. Más de 300 bifes anchos y angostos, con lo que los exportadores argentinos combinaron y convidaron también a sus clientes. El stand del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina fue visitado por el embajador argentino en China, Marcelo Suárez Alvia, el cónsul general de Shanghái, Luciano Clemen, y el agregado agrícola Hernán Viola. Con la concurrencia de compradores garantizada, resta saber en los próximos días hasta el 30 exactamente si se podrá lograr recuperación de precios, que es la gran incógnita. Pero, mientras tanto, la alegría, la participación, la argentinidad, la carne. Jorge Grimberg como presidente del IPCBA, que estuvo allí acompañando a las autoridades antes mencionadas, y este espacio por el Hub Integral de Argentina en Shanghái, que dedica también a que se difundan más productos de nuestro país, para expandir las operaciones, las compras, y también continuar siendo un socio comercial tan importante para el gigante asiático, y en viceversa, en esta relación bilateral. Es el momento de regresar a la actualidad de los cultivos en Argentina, y la bioenergía, en este caso, todo de lo que se habló en el Congreso de Maizar, y sobre lo que respondió Jorge Grimberg, justamente como consultor, y como el presente y el futuro de la bioenergía. Yo siempre resalto de los congresos, exposiciones que realmente marcan una tendencia o algo disruptivo. Me gustó mucho la presentación de la modelización de todo el sistema de maíz, que se hizo en el ITBA con Negri, y un estudiante que hizo su tesis, donde realmente se muestra, bueno, cómo el impacto que tiene determinadas decisiones, tanto sea políticas como empresariales, en toda la cadena de transformación, ya que es muy compleja, derivando en productos que van a atender mercados totalmente diferentes, como ser el dióxido de carbono, o la energía, o plásticos, o biomateriales. Yo siempre digo que de estas verdaderas biorefinerías están saliendo todas estas corrientes, y la importancia de atender la lógica de cada uno de los mercados, porque yo no puedo apagar una salida y quedarme con la otra, todas van saliendo al mismo tiempo. Así que, sorprendido por esto, bueno, después los temas del momento, como el tema de plagas, etcétera, muy actualizado con la experiencia de Brasil, y ahora con el tema de huellas, que nosotros venimos siguiéndolo hace 15 años, con toda la industria del maíz en la Argentina, acompañándolos en la parte de mediciones y en la parte de certificaciones, y hoy en día cada vez incorporando nuevas etapas, ¿no? Hoy con uno de nuestros clientes estamos abordando todo lo que es la captura de carbono en suelo, luego del pasaje por plantas de biogás, o la inserción de cultivos de cobertura, y la incidencia que eso tiene, ya que el año pasado llegamos a determinar la carboneutralidad en tanto de la energía térmica o la energía eléctrica, producida por la conjunción de tecnologías entre una biorefinería de almidón de maíz produciendo etanol, ligada a plantas de biogás generando digeridos, y por otro lado generando biogás que en estas plantas hoy en día se convierten mediante CHP, energía eléctrica y térmica, eso es lo que hemos medido, que llegamos a carboneutralidad en la energía eléctrica y térmica, o pueden derivar mediante una purificación de llegar a biometano e inyectarlo en la red o usarlo en la red vehicular. ¿Dónde estamos parados hoy en materia de bioenergía y dónde podemos estar en el corto plazo? ¿Qué nos falta? Bueno, estamos en un amesetamiento en este momento, si bien hay inversiones y hay expansión en las plantas existentes, en el caso específico de maíz, con un potencial de crecimiento gigantesco, no nos olvidemos que solamente el sector aéreo al 2030 va a demandar la totalidad de producción de todo el biocombustible que se produce hoy en el mundo. O sea, el crecimiento es enorme, se está expandiendo este mercado hacia otra fuente de materia prima, como siempre picó en punta Brasil, haciendo ya sus deberes y entrando en la certificación, le ganaban inclusive a los norteamericanos, en la entrada del biotanol, como uno de los precursores en las destilerías para llegar al famoso SAF, que son los Sustainable Aviation Fuels, los combustibles sustentables de aviación, que son fundamentales para lograr la reducción de emisiones de este tan importante sector. A nivel de Argentina también estamos trabajando con empresas certificadoras, logrando la acreditación internacional. Hoy en día ya tenemos auditores argentinos calificados para la certificación de combustibles de aviación, lo cual abarata muchísimo los costos de no depender de certificaciones externas. Y este año también estamos avanzando en la parte de acreditación para proyectos de captura de carbono y para la parte de productos bajo norma ISO, ya está en el país, bajo ISCC y 2BS, que son normas más europeas para entrar al mercado. Nosotros le queremos agradecer enormemente por este tiempo que nos ha destinado a conversar y finalmente preguntarle, Gilbert, ¿Argentina debe orientarse? Ayúdeme. Biogás, bioetanol, biodiesel, como dijo usted inicialmente, debe ser una conjunción como país. Como país es todo, es el I, no el O o el Ni, ¿no es cierto? Hoy somos productores de biomasa, hoy el criterio justamente es considerar biomasa, no considerar grano de tal cosa, considerar toda la planta y no una sola parte de la planta y ir en cadena uniendo sistemas de transformación que nos permitan atender cada vez más productos y diversificar. Una de las cosas que te comentaba de este modelo que me llamó tanto la atención era a medida que iban agregando eslabones en la cadena, cómo se iba multiplicando el nivel de facturación final y visto desde el punto de vista gubernamental, ese aumento de la facturación total por IVA, ingresos brutos, etcétera, representaba la misma cantidad de ingresos al fisco que hoy representa las retenciones. Por lo tanto, es muy importante el avance en el procesamiento de este tipo de productos. Muchísimas gracias una vez más. No, gracias a ustedes. Y junto a Cristian Amarilla te vamos a contar cómo trabaja la provincia de Buenos Aires, ya que él es el subsecretario de Desarrollo Agrario y también de Calidad Alimentaria. Una provincia que produce muchísimo, pero que también está marcada por la diversidad en cuanto a materias primas y a valor agregado también. Bueno, nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Agrario también estamos fuertemente convencidos del trabajo público-privado, por eso en nuestras 16 chakras experimentales que tenemos a lo largo de todo el territorio bonaerense, venimos desarrollando ensayos y trabajos de manera conjunta, no solo con empresas del sector, sino también con productores y técnicos vinculados al tema. Y la verdad que con respecto al maíz, nosotros tenemos ensayos, no solo de materiales y de variedades, sino también estamos probando insumos y distintas cuestiones vinculadas al manejo en las 16 chakras experimentales del Ministerio. Y la verdad que año a año vemos en una semana que le llamamos de tranqueras abiertas, donde la comunidad rural puede, a lo largo de una semana, ver los ensayos, los distintos temas y charlas técnicas. Y la verdad que año a año van creciendo mucho lo que habla de que se viene trabajando muy bien. Por supuesto que hoy no se concibe la agricultura sin la sustentabilidad, no solamente la sustentabilidad económica, sino también la social, la ambiental. ¿Cómo lo manejan ustedes eso? Bueno, nosotros, siempre nuestro ministro Javier Rodríguez dice que al llegar a la gestión allá por diciembre del 19, uno de los temas muy conflictivos que teníamos era el tema de uso y aplicación de agroquímicos. La verdad que la decisión de crear un observatorio técnico de agroquímicos que recompile los trabajos de las universidades, del INTA, del CONICET, y sentar en un solo repositorio y empezar a pensar a partir de los trabajos científicos la cuestión vinculada al tema, nos ayudó a avanzar en distintos temas. Por un lado, vimos que había una baja utilización de la receta agronómica, que es lo que establece la normativa. Así que junto con Agronomías, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires, con las entidades, fuimos desarrollando distintas charlas y capacitaciones, no solo para la adopción de mayor cantidad de recetas agronómicas, sino que nos pusimos a trabajar en un sistema que simplifique la utilización, donde justamente escuchamos a todas las partes de la cadena, y estamos muy contentos de probar un sistema nuevo que se hace con el teléfono de receta agronómica, que nos permite, el Ministro estuvo esta semana en Córdoba, en el CFA, mostrando algunos resultados, la verdad que una adopción muchísimo más amplia de lo que teníamos, lo que le permite a la sociedad justamente saber que el sector trabaja bien, que esa aplicación se está realizando como corresponde, que es justamente lo que sentíamos que pasaba, que la comunidad estaba demandando información, estaba demandando contar que las cosas se estaban haciendo bien, y por supuesto, aquel productor que hace las cosas bien, se creó un programa de buenas prácticas agrícolas, que también premia a aquel productor que hace las cosas mal, y como siempre, el productor y el aplicador que hace las cosas mal, tendrá su respectiva multa, a través de nuestro cuerpo de fiscalizadores de la provincia, pero la verdad que muy contentos del trabajo que se hizo en estos cuatro años, y que, bueno, los cuatro años que nos quedan por delante, seguir profundizándolos. Sí, sobre todo porque la provincia de Buenos Aires tiene la gran virtud de ser muy rica, de lo productivo, y tiene desde los grandes cultivos tradicionales, maíz, soja, ceba, sorbo, lo que se le pueda ocurrir, hasta las pequeñas producciones frutuartícolas de la zona del Gran La Plata, de Marcos Paz, o sea, con lo cual así hay mucho trabajo para hacer, ¿no? Sí, y las tensiones que eso genera, ¿no? Nosotros siempre decimos que tenemos una provincia grande, heterogénea, y tenemos productores de los más grandes a los más chiquitos, y de las diversas producciones, hasta tenemos producción de vino en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que eso justamente son tensiones que hay que administrar, son distintas problemáticas que, por eso somos fuertemente creyentes de que tiene que haber una política pública segmentada, una política que atienda a los distintos problemas, y justamente con el tema del ordenamiento territorial, que es un tema que trabajamos con los municipios, que asistimos para poder producir, cuidando el ambiente, cuidando la salud, y me parece que en cierto sentido, desde una etapa muy conflictiva que veníamos, podemos decir que a través de mesas de trabajos territoriales, en los lugares donde había más conflicto, hoy estamos trabajando con todos sentados en la misma mesa. Sí, porque una de las cuestiones que lo caracterizan al ministro, es ir sentarse a armar una mesa, o sea, yo lo he visto incluso con los productores de paperos, pero de las mesas esas que caminan, no de las mesas que no caminan. Sí, sí, siempre nos gusta decir que nos sentamos en las mesas, nos gusta tomar nota, llevar problemas, y después volver con soluciones. Hoy mismo en Tandil está nuestro ministro, justamente reunido con productores avícolas, que tenían un problema en una normativa de la provincia, fue corregida y rápidamente hoy se está presentando, y la verdad que es nuestro estilo de trabajo, nosotros, nuestro gobernador Axel Kicillof, siempre nos dice que la política pública se diseña con los actores, para que sea sustentable, y nosotros hoy estamos acá, pero mañana no, así que la verdad que es parte de nuestro trabajo desarrollar políticas públicas que sean sustentables en el tiempo. Los productos biológicos vinieron para quedarse, todavía tienen muchos caminos quizá para recorrer, y coexistirán con los químicos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes del ámbito del ministerio? Bueno, es un tema muy interesante, nosotros este año llevamos a cabo el tercer encuentro de biológicos que desarrollamos en la localidad de Tandil, junto con distintas entidades y empresas del sector privado, y la verdad que la muestra va creciendo año a año, y hay un gran interés en parte de los productores, por nuestra parte la decisión que se toma es justamente poner a disposición las chacras experimentales para realizar ensayos, generar información técnica, porque bueno, es una tecnología nueva, que como bien decís vino para quedarse, pero me parece que todavía falta generar mucha más información y que se vaya asentando en un marco donde la ciencia y la tecnología y la información científica es muy importante. ¿Cómo se mira el campo desde los ojos y desde la visión de un funcionario tan joven? Bueno, yo la verdad que estudié Economía en la Universidad Pública, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y soy de Zárate, soy de un pueblo de una ciudad del interior, y la verdad que nosotros no creemos que el desarrollo nacional, el desarrollo de la provincia de Buenos Aires, esté escindido del desarrollo del sector, es un sector muy importante que genera muchos eslabonamientos, así que la verdad que muy contento y todo el tiempo aprendiendo y perfeccionándome porque me parece que es un sector que le está dando, que le genera mucha riqueza al país y puede incluso generarle muchísima más. Sí, sobre todo que es como si uno lo mira desde el punto de vista de la magia, siempre todos los días saltan conejos, ¿no? Sí, me parece muy importante y a mí por lo menos me llena de optimismo recorrer las escuelas agrarias, recorrerlas, ver los estudiantes de agronomía, veterinaria, me parece que nuestros científicos, ¿no? Ayer firmamos un convenio con una empresa de base biotecnológica nacional, donde un joven argentino que se pudo ir a perfeccionar, hacer un postdoctoral a Francia, y hoy está viendo cómo toda esa materia agristo, ese conocimiento, se generan inversiones, se está buscando en qué localidad de la provincia se radica, y la verdad que me llena de optimismo porque me parece que tenemos el con qué, tenemos la capacidad, tenemos la materia gris, como decimos, la riqueza de la tierra, del clima, y es cuestión de lo que decíamos al principio, juntar el sector público y el sector privado, y desarrollar inversiones en temas estratégicos, defender la universidad pública, defender la ciencia y la tecnología, que me parece que los países que se desarrollaron han puesto mucho énfasis en eso, y nosotros no podemos perder de lado eso, ¿no? La última, si hubiese que trazar una matriz foda en la provincia de Buenos Aires, de lo productivo, ¿qué se podría decir? Bueno, de lo productivo, la verdad que además de los cultivos tradicionales, como decimos, me parece que algo muy importante que tenemos en la provincia es justamente el asiento que tenemos en las universidades nacionales, el asiento que tenemos del INTA, me parece que el desafío y lo que tenemos que potenciar más es la incorporación de conocimiento a la actividad, me parece que, como decía, tenemos el con qué, tenemos el cómo, y me parece que en materia de semillas, en materia de bioinsumos, en materia de tecnología, me parece que tenemos para dar una pelea mucho mayor y lo estamos haciendo. Le decía la última, pero me quedó también una última. Con respecto a los sectores de pequeños productores, ¿cómo trabajan esas chacras con los pequeños productores? Les entregan material, ¿cómo manejan la cuestión del pequeño productor? Bueno, la verdad que ahí tenemos que ver, pequeño productor depende de la zona, no es lo mismo un productor del cordón hortícola que de Patagones, la verdad que por lo general el productor más vinculado a la fruticultura, a la horticultura, lo que más nos demanda es financiamiento, la verdad que el desafío fue no solo poner el Banco Provincia al servicio de microcréditos y asistencia financiera, sino los profesionales de nuestras chacras experimentales en la asistencia técnica, en cuestiones vinculadas al manejo, en cuestiones vinculadas a algunas variedades nuevas de semillas que se están demandando, con el desafío de la diversificación. Nosotros algo que tratamos de transmitir es la diversificación productiva, que el productor pueda incorporar, además de los cultivos que siempre se hacen, otros cultivos en horticultura, siempre decimos, tomate y lechuga, bueno, poder incorporar horticultura pesada, poder incorporar frutales, poder incorporar la producción forestal, la verdad que a través de las chacras se viene asistiendo en eso, en diversificar la producción para reducir riesgos. Sí, a mí siempre me gusta decir, el productor de pequeña escala, no el pequeño productor. Sí, exactamente, son productores, a nosotros son muy importantes, desde el más grande al más pequeño, y tienen diferentes problemáticas, y por eso creemos fuertemente de que el Estado tiene que entender que tiene que haber diseñado políticas públicas diferenciales, para problemas distintos, políticas públicas distintas. ¿En los cultivos tradicionales hay mucho para crecer en la provincia? Sí, la verdad que este año tuvimos un crecimiento fuerte en cebada, que la verdad venimos de un año difícil, año pasado creció mucho la cebada, y creemos que hay mayor crecimiento, sobre todo en la incorporación de pasturas, hay crecimiento en algunas zonas, sobre todo que fueron muy afectadas el año pasado, y este año entendemos que van a andar mucho mejor. Hacemos una pausa, un corte, y enseguida regresamos. Hasta las 8 nos quedamos con vos. ¡Oh! ¡Qué fierro, che! Los que saben, la reconocen. Agroactiva 2024. Desfierro. Nacida para durar. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción, debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. ¡Cuidemos el suelo! Profertil. Vida para nuestra tierra. 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 Volkswagen. Hable hoy con su concesionario Mainero. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Galicia, siempre junto al campo. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Vivi DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. ¿Buscas un seguro que te lo haga fácil? En Expertas Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás. Y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Expertas Seguros. Un seguro que te lo hace fácil. Muy fácil. En marzo celebramos los 15 años del Grapper Argentino. Sumate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. Nuestra hierba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales. Permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Sirigliano de Julín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad. Celdas de almacenaje y cicado estático y modular. Sistemas de aireación para silos y celdas. Sirigliano de Julín, Borges, 1051. Desde 1920, haciendo industria argentina. Argentina. Segundo bloque por delante. Últimos minutos en esta edición de Noticias en este martes. En este último martes del mes de mayo. Y hay novedades en la Organización Mundial de Sanidad Animal. Nueva directora. Estamos hablando de la doctora Emanuel Zubeirán. Que ella misma hasta el 2029 estará adelante del cargo. Y después de lo que corresponde a la elección de la doctora, que pone fin al mandato de 8 años de su predecesora, la doctora Monique Eloy. Nos dijo un importante legado por haber mejorado la cooperación mundial en sanidad animal. También en todo lo que ha ocurrido en torno a la pandemia por coronavirus. Y siempre lo que sorprende, las urgencias y este organismo tan importante que conecta al mundo y a la producción animal. Noticias alrededor del mundo. Y la epidemia del dengue, que es epidemia en nuestro país, que deja un saldo negativo en los primeros meses del 2024, también sorprende en Centroamérica. Fumigaciones en escuelas de Guatemala para prevenir casos de dengue. Esta enfermedad causada por el mosquito Aedes aegypti ha dejado al menos 35 muertos en Centroamérica en lo que va del año, según informaron el viernes autoridades locales de salud. Guatemala es el país centroamericano más afectado con 12 muertos y más de 18 mil casos registrados desde inicios de año, lo que quintuplica el número reportado en el mismo periodo de 2023. Más de la mitad de los enfermos son menores de 15 años. Y lo que hemos observado son bastantes bichos zancudos, ¿verdad? Y sabemos que los zancudos son insectos vectores, nada más, ¿verdad? Que nos transmiten la enfermedad y nosotros lamentablemente somos los inquilinos de esas enfermedades como el dengue, el zika. Honduras ha reportado 11 muertos y 16 mil 400 casos este año, mientras que en Panamá se da cuenta de 12 fallecidos y 4 mil 400 infecciones. Las autoridades de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua no reportan muertes hasta ahora, pero los casos se cuentan por miles. El dengue es una enfermedad endémica de zonas tropicales que provoca fiebres altas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor muscular, y en los casos más graves, hemorragias que pueden causar la muerte. Nos vamos a Brasil porque justamente hablamos de la sanidad animal, en este caso del dengue en el segundo bloque, y la preocupación en el país vecino por las enfermedades que puede traer la inundación. Una inundación que se sustenta también en la deforestación de las especies nativas. La deforestación contribuyó a la gravedad de las inundaciones en el sur de Brasil. Así lo consideran expertos que advierten de las consecuencias de eliminar la vegetación nativa, por el papel que juega en la retención del agua. El estado de Río Grande do Sul vivió en las últimas semanas un desastre climático inédito, con zonas urbanas y rurales arrasadas por ríos desbordados. Se trata además del cuarto evento climático en menos de un año, que científicos relacionan con el calentamiento global, pero también con la deforestación destinada al desarrollo agrícola. Hay una cuestión muy importante aquí en Río Grande do Sul, que es la eliminación del bosque nativo. El suelo del bosque nativo tiene una capacidad muy buena de infiltrar el agua de lluvia, y evita que se quede en la superficie y escurra los ríos. Entre 1985 y 2022, Río Grande do Sul, un motor de la economía brasileña, gracias a su actividad agropecuaria, perdió 3.600.000 hectáreas de vegetación nativa, un 22% según un estudio de la red MapBiomas, un consorcio climático de ONGs y universidades brasileñas. La vegetación, que comprendía mayoritariamente arbustos, retrocedió en beneficio de tierras de cultivo, especialmente de soja, de la que Brasil es el primer productor y exportador mundial. También se deforestó para extender los campos de arroz o la silvicultura, basada en el monocultivo de árboles como pino y eucalipto para su explotación económica. Lo que vemos aquí es que el modelo económico que se ha venido adoptando a lo largo de las últimas décadas es insostenible. Entonces, tal vez la solución grande sería repensar nuestra forma de cultivar en el Estado, fortalecer la legislación ambiental y garantizar que la ciencia sea más escuchada en estos procesos. La vegetación nativa también protege el suelo, al impedir que el agua lo arrastre. El color marrón de las inundaciones en prácticamente todo el Estado, incluida la capital Porto Alegre, muestra que se perdieron toneladas de suelo, según los expertos. Es la consecuencia de una falta de preparación tanto del gobierno estatal como nacional, así como tenemos gobiernos alrededor del mundo entero que aún no se han adaptado o que no aceptan esta nueva realidad y que no están haciendo lo necesario para que tengamos cambios rápidos y efectivos para lidiar con estos eventos, que van a seguir ocurriendo, lamentablemente, con mayor frecuencia y magnitud. Río Grande do Sul firmó el año pasado un acuerdo con Estados vecinos para reforestar 90.000 hectáreas de vegetación hasta 2026. Según el Instituto Escolias, especializado en desarrollo sostenible, Río Grande do Sul debería reforestar 1.160.000 hectáreas de manera urgente para que la floresta desempeñe sus funciones medioambientales. Así llegamos al final de esta tarde de noticias en vivo y en directo desde Chacra Televisión. Mañana nos encontramos acá en la mitad de la semana, en un día clave para la Ley Bases y como siempre te digo, te invito, quedate en Chacra Televisión. Nosotros nos reencontramos mañana después de un lindo descanso por esta noche. Chau, chau y hasta mañana. Chau, chau. 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 Chau.